y seguimos avanzando mi gente con mas zonecitos y esta inobable y seguimos avanzando mi gente y seguimos avanzando mi gente y seguimos avanzando mi gente y hasta Guanajuato los vamos saludos compa Hugo Martínez mi compa Ramón Luis los viejones y seguimos avanzando mi gente 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 Viste jinete y me has hecho feliz. Soy tu hijo, Señor Dios, y siempre pienso en ti. Hoy es mi día. Padre mío, cuida a mi hijo, que es lo único que tengo. Te pido que te ayuno. Así sea, pues, amén, amén, amén. ¡Quieres un aplauso, señoras y señores! ¡Aquí comienza el calipeo! ¡Sí, señor! ¡Venga! 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 ¡Anda, pues, ahí está! ¡Este segundo dice, amables amigos, este claro, está listo! ¡Aprenderá! ¡El todo está centrado! ¡El todo está centrado! ¿Qué dice? ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¿Qué dice Lejanito? ¡Vamos a enteresarnos, Naldito! ¡Vamos a enteresarnos, Naldito! ¡A todas las traducciones en vivo! ¡Aí te va, el saludo! ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡Aquí viene la primera pampa! ¡Listo, listo, listo! ¡Vamos a ver, vamos a ver, muchachos! ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Aquí viene, aquí viene! ¡El tánico de la pastoria! ¡Y este segundo dice! ¡Dice! ¡Tú eres! ¡Por aquí salió! ¡Y ahí te va, la vuelta! ¡Papá! ¡Quínteselo! ¡Quínteselo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Toma bien delante! ¡Toma bien delante! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí, señoras! ¡Ahí está, damas y caballeros, señoras y señores! ¡Qué bonita la vuelta! ¡Qué bonita la jugada! ¡Esto está en la vida de mi casa! ¡Venga el aplauso para ganadero y jinete, señoras y señores! ¿Qué pasó, compadre? ¿Quién me llamó por ahí? ¿Algún reconocimiento para el jinete por ese lado? ¡Levánteme la mano! ¡A ver, venga! ¡Venga, vengan! ¡Un toro fabuloso! ¡Un cine espectacular! ¡Una sola de Vega, con Oaxaca presente! ¡Listo! ¡Vamos a ver la manera en que hace la función entre la música y el campeón! ¡Es el espectáculo, la patrícia, la parte del cacol! ¡Un cacol color azul y un jinete que se prepara con los cacolales! ¡Están listos! ¡Ánimo! ¡Listo para abrir la puerta, don menores, padres! ¡Experemos la función en cada color! ¡Vamos a ver la manera en que hace la función entre la música y el campeón! ¡Sí, señoras y señores! Listo, listo, vamos a ver Desde la altura, diciendo la forma de hacer la bajada Tratando de dejar muy en claro la manera y la experiencia Que ese muchacho de Soledemega, el chaval, pidió la puerta Ahí está el juevito, salió decidido en un jinete que sabe que andojarle De dejar muy en claro la manera y la experiencia Que ese muchacho de Soledemega, el chaval, pidió la puerta Ahí está el juevito, salió decidido en un jinete que sabe que andojarle Así se quedó ¡Ay, valió policial! Se le llama el juevito y el señal el ave ¡Ajá! ¡Pischa! ¡Pischa! Aquí viene el Jorge Pineda, le va a soltar ¡El Jorge Pineda le va a soltar! ¡El Colibrí! ¡Vamos, a ver, vamos, hijo! ¡Vamos, Colibrí! ¡Vamos, Colibrí! ¡Órale! 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 ¡Chapalito con el chapalito! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está el chapalito! ¡Ahí está! ¡Aprovechelo, aprovechelo, aprovechelo! ¡Mentor está centralito! ¡Aquí horas, aquí horas! ¡Usted sabe! ¡Usted dice! ¡Vamos a ver, Colibrí! ¡Vamos a ver, Colibrí! ¡Cuenta, papá! ¡Aquí salió! ¡Este es el motreo! ¡Y ahí te va la vuelta! ¡Dejamos, Colibrí! ¡Se va! ¡Se queda, se comoda! ¡Se va para adelante! ¡Échale, marco! ¡Aprovechelo, aprovechelo, aprovechelo! ¡Mentor está centralito! ¡Aquí horas, aquí horas! ¡Usted sabe! ¡Usted dice! ¡Vamos a ver, Colibrí! ¡Vamos a ver, Colibrí! ¡Cuenta, papá! ¡Aquí salió! ¡Este es el motreo! ¡Y ahí te va la vuelta! ¡Dejamos, derecho! ¡Se va! ¡Se queda, se comoda! ¡Se va para adelante! ¡Échale, marco! ¡Se lo quitó, se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Vayan, señoras y señores! ¡Qué churada! ¡A los amigos de La Concha! ¡Hola, Javier! ¡A todos ustedes saludos! ¡A los de Oaxaca también! ¡Esto cabe! ¡Esto es borracho! ¡A los de Guanajuato! ¡Oh, todos ustedes hoy serán cuatro! ¡Ja, ja! ¡Ánimo! ¡Todo listo! ¡J Ay duele a Sánchez! ¡ teilja de Oaxaca! ¡No hay duele! ¡Buldo jugo! ¡No hay duele! ¡A los de Guanajuato! ¡Atentos! ¡A los garachos! ¡Un jinete oaxaqueño! ¡Un espectáculo iluminado nos espera! ¡Por un punto! ¡En España grande! ¡Listo! ¡El Oaxacón es un de los hostos de Pabrigo! ¡Algo se ve! ¡Saludos al compa Luis Rangé! ¡Eso! ¡A su hijo morando! ¡Porta! 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 ¡Ahí es! ¡El Oaxacón es un de los hostos de Pabrigo! ¡Algo se ve! ¡Saludos al compa Luis Rangé! ¡Eso! ¡A su hijo morando! ¡Porta! 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 ¡Ahí es! ¡A los disparos elevados! ¡Un poco de miedo! ¡A la barriga! ¡El poder del robero! ¡Un toro impresionante! ¡El Dolmere Hernández! Señoras y señores hablábamos y decíamos cuando se encierran los toros los ganaderos en esta ocasión Dolmere Hernández saben que con ese toro aparte de... ¡A la barriga! ¡Eso! ¡Ahí es! ¡A la barriga! ¡A la barriga! ¡ становится en esta ocasión! ¡A la barriga! ¡Eh! ¡Ay, ay! ¡Salió bonito! ¡Karri aquí que ya! ¡Ya dejó! ¡Mírate a nivel! ¡Que estampa de radio! ¡Qué bonito me ve sonoro! ¡Déjenlo su hijo! ¡Este es un jugador! ¡Mátalo con el saqueo! ¡Aplienz a la bonita! ¡Es mi pancajonazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos adelante! ¡Echale la mano al Garrido! ¡Ó! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Métanse! ¡Métanse por favor! quítéselo ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete a este canal! ¡Vamos! ¡América, América, América! ¡América, América, América! Amigal, eres un ginato espectacular, no lo digo yo. Lo dicen todas las taquentes aquí. ¿Qué dices, Leito? Buenas noches, los saludamos con mucho gusto. Gracias al amigo Homero Hernández y al amigo Jorge Penal por la invitación. No pasa nada, estamos bien. ya teníamos un chico de reto que no caiganos y se siente gaichos pero es parte del show gracias amigos que bárbaro gallito ese valor y esas palabras vaya señores y señores el gallito azul quiere comunicar y 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